En presencia de Zunilda García Garcés, miembro del Comité Central y Primera Secretaria en la Isla de la Juventud, fueron reconocidos varios núcleos del partido y sus máximos representantes por implementar las ideas, conceptos y directrices emanadas del VIII Congreso y trabajar en cada momento por ser una organización política más actuante, apegada a sus principios y genuinamente democrática. El Cine Teatro Caribe fue el escenario donde recibieron el agasajo el Comité de Etexa, el Comité del Policlínico Juan Manuel Páez, la Biofan, la CSS José Martí, Radio Caribe, la UPEP, entre otros. Un estímulo que impulsa acciones, compromete y guía en lo adelante para fortalecer el proceso social que defendemos. Así lo vivió Rolando Pozo Rivero, fundador del Partido Comunista de Cuba, quien a los 85 años de edad todavía conserva fuerzas suficientes para seguir apoyando la Revolución Cubana. Compromiso, deseos, sacrificio, entrega y dedicación, palabras presentes en el encuentro del Buró Municipal del Partido en la Isla con los representantes de las organizaciones de base, donde el nuevo año nos espera para seguir fortaleciendo la labor del partido desde la propia base. Raúl Vázquez, Isla Visión